Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional. El Departamento de Investigación y de Divulgación, Corporación Ganadera Corpoga, encargada de los Congresos Regionales 2016 en Costa Rica, realizará el Congreso Ganadero Regional Zona Sur, producción y manejo eficiente de los sistemas de cría, 8 y 9 de septiembre, con CUDESUR, en el Depósito Libre Comercial de Bolivia. Tierra, Pastos y Ganado Internacional representará a Colombia en este Congreso con los siguientes temas. Nutrición de suelos con fuentes orgánicas minerales y química, producción de forrajes en cantidad y en calidad a bajo costo, programas de renovación, recuperación y establecimiento de pasturas tecnificadas, en programas de ganadería intensiva, semiestabulación con confort, en producción de carne, leche y doble propósito. Porque sin suelos no hay pastos, sin pastos no hay ganado, sin pastos no hay cría, sin cría no hay leche, sin leche no hay carne. Te esperamos en Golfito, Costa Rica, Centroamérica.